Hola Youtube mi amigo, esta mi quien creerá, quien más poderoso, cole o sea, toma Youtube, se me vea abajo en comentarios, por favor Youtube, por favor tome like, sufre a la persona, tu que chico, tu que quiere Youtube, tu que quieres, quien más poderoso, cole o sea, guarda en Youtube, te veo ahorita, bye